Música Bueno, voy a ponérselo cerca Mi amor Ven Ven, salve Te voy a poner el juguito Y el celular ahí Cerca Para que te tomes tu juguito, tu sabes que tu necesitas Hidratarte y todo eso Entonces Te lo pongo Y el celular ahí, cualquier cosa te llama Cualquier cosa tu me llamas, que yo voy a estar en el salón Voy a coger mi turno El juguito yo me lo tomo ahorita Ok mi vida Gracias mami, gracias Voy a coger un chín de sol aquí nada más Ay concho, pero ven acá Y ahora como yo me voy a beber el jugo Si, ay concho Para que yo me bebe el jugo Pero Yo creo que No, no, no es verdad, perdóname Perdóname, vamos a decir una cosa Mire, yo tengo un dinerito aquí en el bolsillo de la camisa Usted coge ahí, coja, saque, saque, sí, sí Mire, ahí hay 2,400 pesos Eso veo, 2,400 pesos Entonces, coja los 400 pesos para usted Ok Póngamelo 2,000 pesos aquí y deme el juguito por favor Un favor se le hace a cualquiera A veces uno tiene que despedirse en la vida Para favorecer a la persona Entonces, le pongo los 2,000 ahí Y cojo 400 Y cojo 400 Y deme el jugo Y es de pera piña Gracias Si, si Se le hicieron bien No, señor El jugo, caballero Pero miren, tiene mucha azúcar Señor Señor El, el, el Mmm Ustedes le quedaron Ustedes le quedaron Una, una pelucita Pero está bueno Sí, señor Oiga, oiga Mmm, hermano Caballero, el jugo es para mí Cojalo con 300 Ya, ble, que tengo una sema Mmm Ya, ble, una masita Me, 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 me faltó una masita Ay, qué bueno Oye, nada, mi hermano Cuídese mucho No, no, mi dinero, señor No me, no hizo lo que yo Deme mi dinero De verdad Tú me estabas dando 400 pesos Para que te den el jugo Y yo, es verdad Aquí están tus 400 pesos Cuídate Los 2000, los 2000, señor Mi hermano Ya le di su 400 Por eso cuando le quedamos Que día va a ver, señor Pero es que gente Sobrieta, Dios mío Por la gente no tiene corazón Sí Eh, eh, eh Amigo, ahí no Ay, que eso Vete la lo vino Lo bien Discúlpeme, mire, señor Yo tenía un juguito ahí Para bebérmelo Y vino una persona Y se lo bebió Por hacerme la maldad ¿Ah, usted? Sí Entonces yo necesito Que usted me haga un favorcito Mire, yo tengo 400 pesos acá Mire, sabe Sí Coja de esos 400 pesos 100 pesos Para que me compre un jugo En el colmado Y coja 100 pesos Para usted Y póngamelo 200 aquí Por favor Y váyanme ahí al colmado Y váyanme ahí al colmado Ay, es que es la condición Que usted tiene en la mano Sí, sí, sí No puede mover Sí, sí, sí Coja 100 para usted Ah, ¿cómo que eso es un jugo? Ah, bueno, yo supongo Que con 100 pesos Usted me compra un juguito Coja 100 para usted Coja 100 para usted Sí, 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 ahí sí ¿Qué pasó, señor? Ah, 100 en el que son No, para que usted Mande a comprar su jugo Pero, no, no, no O sea, coja 100 para usted 100 para el jugo Y póngame 200 aquí Pero, ¿cómo yo voy a salir Y comprarle un jugo a usted? ¿Por qué tengo yo Que darle comprando jugo a usted? Eso 100 para que usted Mande a comprar el jugo Con otra gente ¿Qué pasó por aquí? Bueno, pues deme mi dinero Pues te llevo un golpe ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que te pasa? Vamos, ven, 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 ven Párate de ahí Párate de ahí Mete mano Mete mano Tú no le dudo Mete mano Pero, vea, acá ¿Dónde te lo coge? Que a mí que sabe Comprar el jugo Oye, yo llevo mi cuarto Por lo menos ¿Cuál es cuarto? ¿Loco, 300? Ahí está los 100 del jugo Mande a comprar Un malagradecido Yo fuera otro Me lo llevo todo Ahí está los 100 del jugo Bien, señor Que le aproveche Yo espero que la vida Yo espero que la Ah, ¿cómo está la cerveza? Yo espero que la vida Le multiplique esos 300 pesos Sí, doctor Ok, ok, gracias Mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Una noticia buena Mi amor Mira, acabo de hablar con el doctor Y me dijo que ya tú te puedes quitar el ventaje Para ponerte la pomada Ay, mi vida Y tú no sabes el trabajo que yo he pasado Mira, vino un señor y me bebió el jugo Vino otro y me llevó el dinero Y solamente me dejó 100 pesos en el bolsillo Para comprar el juguito Ay, eso son para yo completar el salón Hablamos ahorita, mi amor Ab swimming La finalonaonaonaonaonaonaonaonaonaonáonaonaonaaות Gracias por ver el video.